Y entramos ya en lo que será la primera de las pruebas masculinas hoy Es la final del C1 masculino, la canoa También con presencia española en la calle número 9 por parte de Diego Romero Tenemos a Josep Carlson de Estonia en la 1 A Tomás Castor de Polonia en la calle número 2 Sebastián Brendel, bueno pues evidentemente sobra comentarios de este hombre Uno de los grandes favoritos en esa calle número 3 Sergi Tarnovesevich en la calle número 4 de Moldavia Martin Futsak se lo va por el edificio a Sebastián Brendel En esa calle número 5 el checo, el ucraniano Shemeyn Tolo, ahí lo tienen En la calle 6, ahora veíamos a Stokolov de Rusia En la 7 El húngaro Atila Vacha Bueno Y Diego Romero que completa esta final A del C1 Pues vamos a ver lo que sucede porque aquí sí tenemos Algunos de los Fuertes de esta categoría como es sobre todo este hombre Sebastián Brendel O como lo puede ser el Martin Futsak por ejemplo Y ya llevamos años viéndoles ahí luchando por arriba Que les pueden poner en Las cosas difíciles, pues el propio ruso de la calle número 7 Y aunque vaya en la 8, Atila Vacha Aunque ya ha un poco venido a menos En las últimas dos temporadas Pero bueno, siempre con la experiencia y con la fuerza de estar ahí Vamos a ver cuál es su estado En esa calle número 8 del húngaro Cuanto sale bastante fuerte El Moldavo De la calle número 4 Ternozvich Que sale también fortísimo Recuerden que por esa calle número 9 va el español Diego Romero Y aunque de momento es el Moldavo Quien ha salido ahí con Más fuerza Ahí tenemos a Diego en la parte inferior Se ha metido una Por cierto, me gusta la camiseta que lleva el Moldavo Vamos a ver la mitad de camino Encabezado por el Moldavo Y Brendel tiene trabajo que hacer Fusa va bastante bien Dos segundos y medio tiene que remontar Llego ahí en esa Octava posición Bueno, ha cumplido con creces Metiéndose en una final cara Esta es una quizá de las pruebas con más nivel En cuanto a la presencia de los top Un poco más largo va ahí el Moldavo Intenta ahora Brendel Ahí le tienen en imagen A acelerar un poquito ese ritmo Evidentemente a un mes de esos juegos En un punto de entrenamiento sin afinar Creo que le viene muy bien para medir fuerzas Fusa va bastante bien En esa calle número 5 Muy cerquita, ya está Ya viene ahora progresando el alemán Nos quedan 250 metros Intenta defenderse ahí del ataque El Moldavo de Brendel y de Fusa Que le están haciendo un sándwich Y para mí va a quedar como un duelo Aunque ya están ahí en meta Ya no queda tiempo para tampoco abrir muchas distancias Intenta ahora apretar un poco más fuerte el Moldavo Ahí le tenemos Brendel a ver si todavía es capaz de luchar por ese oro Lo tiene ligeramente por delante ahora mismo Fusa parece que ya ha gastado las fuerzas Y vamos a ver esa entrada en meta Ahí todavía queda un poquito Brendel mantiene Segunda posición el Moldavo Tercero el Checo Y así entran en meta Luego ya entra el Húngaro Un poquito todavía por detrás Y en octava posición Ahí le tienen a Diego Romero En la parte inferior Vámonos a una pequeña pausa Y enseguida volvemos Aquí a Moscú